Eterno centinela del movimiento, Manuel Álvarez Bravo lo inmortaliza, lo congela en sus fotografías. El movimiento de las personas, de las luces y de los acontecimientos. Nace el 4 de febrero de 1902 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lugar que habitó a lo largo de su vida. Creció detrás de la catedral, en uno de los edificios coloniales convertidos en apartamentos para las clases media y baja de la ciudad. Ahí encontró la escena ideal y a los protagonistas épicos de su poesía visual. En su obra se muestra una juxta. En su obra se muestra la oposición entre lo familiar y lo inesperado. Invita a los espectadores a ver con nuevos ojos lo cotidiano y a que se construyan nuevos significados. Manuel Álvarez Bravo es reconocido como uno de los fundadores de la fotografía moderno mundial y es considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX. Cuando tenía ocho años comenzó la revolución mexicana. Desde su infancia tuvo una cercanía con la muerte al escuchar los disparos y encontrarse con los cadáveres. Lo que posteriormente tendría un efecto en su obra. Todos por su 5,6 militares años. Dezviós con los dedos, el vehWhy,oquejoactía al projecting, 去了 craziest dará, ahi. Los muertos de protección ama la muerte al orientado. Todos por suya utilizaron elaryngeal y mucho lo cual se construyó su fom calf y a que se construyó peor. Compr distracted a la política. Los architos de protección para tienen que creer. Los galaxias crateral, conservan y 홍 spilledó por unatorio hacia su arte. A los 12 años, tras la muerte de su padre, interrumpe sus estudios y comienza a trabajar en una fábrica textil para ayudar con la economía familiar y posteriormente lo hace en la Tesorería General de la Nación. Estudió contabilidad por la noche durante un tiempo, pero luego cambió a clases de arte en la Academia de San Carlos. Siempre se consideró aficionado de la fotografía. Nunca se vio como un fotógrafo profesional, incluso en sus últimos años después de su larga y reconocida trayectoria. Hacía la fotografía por placer. Sin dejar su trabajo en la burocracia, ganaba un poco de dinero extra haciendo retratos para sus compañeros de trabajo. Decía que al ganar un poco de dinero no significaba ser un fotógrafo profesional, pero tampoco significaba dejar de sentir placer o perder esa afición por fotografiar. Su padre y su abuelo eran aficionados a la fotografía. Este acercamiento, desde temprana edad a las posibilidades de la cámara, lo llevarán a explorar técnicas y procedimientos fotográficos, convirtiéndose en un fotógrafo autodidacta. Para ser un buen fotógrafo, hay que leer mucha literatura, leer mucha poesía, escuchar mucha música y mirar, mirar y mirar, todo el tiempo mirar. La poesía y la música se reflejaban en su obra no solo en lo visual. Manuel Álvarez Bravo fue un innovador al emplear nuevos elementos para dar mayor énfasis a la evocación de imágenes, valiéndose de las palabras con las que componía títulos sugestivos para sus fotografías. Algunas las titulaba con frases inspiradas en la cultura popular y en las tradiciones mexicanas, que mostraban su sensibilidad, ingenio y sentido del humor. Cada fotografía es como una pequeña película, con la que cada espectador tiene la libertad de imaginar cómo se desarrolla, de interpretarla, como Manuel interpretaba su propia realidad. Gracias. 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 Gracias.